español la primera parte en español a velocidad normal aunque no pero es que jorge es un milagro yo no sé qué fue que a lo mejor es que no había tomado café a lo mejor es que no o sea y ahora vamos a la cámara lenta ver si se le entiende algo aunque no ahora escuchemos a georgie con su inglés que esto es lo que le llaman ya ustedes saben que hay los idiomas tienen dialectos el español que viene del castellano el español pues que tenemos aquí en el caribe tengo que decirlo como como lo a lo amplio el español del caribe que va desde cuba república dominicana a puerto rico pues está el español caribeño y dentro del español caribeño está digamos el dialecto boricua como le llaman no georgie pareciera ser que es un milagro que está hablando español porque es que yo no entiendo dentro de eeuu hay muchos dialectos que está el del nori el del noreste está el sureño está el del oeste o sea hay distintos dialectos de inglés el de pasa lo mismo tenemos el caribeño tenemos el de puerto rico tenemos el del pnp y tenemos el de georgie navarro con esa distinción de dialectos de inglés si tú quieres aprender a hablar inglés como un pnp escucha de esto y así es como se habla